¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más a Grada 101, ya lo saben, su casa de fútbol sevillano, su casa de deporte sevillano. Después de un fin de semana en el que han pasado muchas cosas, tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis, balompié, derrota en el Metropolitano de un Betis con dos caras. En la primera parte probablemente lo peor, y en la segunda compitiendo como se esperaba al principio, pero no fue suficiente para rascar un empate para remontarle al Atlético de Madrid. Un Sevilla al que Quique le ha cambiado la cara. Una nueva victoria, coger un poquito más de aire respecto al defenso y con un Sergio Ramos otra vez protagonista, también cierto que en el gol que encaja el Sevilla, pero dando el gol de la victoria con un Isabel Romero que sigue estando a un nivel espectacular. De eso y mucho más vamos a hablar esta noche con una mesa extraordinaria, empezando por don Agustín Varela, su compañero de Radio Marca. Hola, ¿qué tal Fran? Muy buenas. ¿Qué sensación te dejó ayer el Betis, Agustín? Bueno, pues la sensación de que pudo haber hecho más, de que se le escapó una buena oportunidad de puntuar en un campo maldito, como es el Metropolitano, porque el Atlético de Madrid no tenía Griezmann y porque venía después de hacer un buen esfuerzo ante el Atlético de Bilbao y creo que desde la planilla las cosas no se hicieron bien. En la primera parte vimos lo que fue y en la segunda, cuando quiso ir por el partido, el Atlético de Madrid se junta allí y no es fácil, porque de hecho es el equipo que está sacando mejores resultados en su campo. Pero a mí me queda la sensación de que si las cosas se hubiesen hecho de otra manera desde el principio, a lo mejor, ya nos quedará la duda, el partido hubiese sido distinto. Que se puede haber competido mejor, claro, evidentemente si hubiera sido desde el principio. Don Isabel Escalera, nos honra con su presencia esta noche, que poco te deja ver por aquí, Isabel. Muy buena, Fran. Te queremos aprovechar la noche. Lo que pueda, lo que puedo, yo... Es verdad. La vez que respondo, cuando puedo, respondo. Cuando lo dejan. Totalmente, cuando lo dejan, don Rafael Almasa, José Manuel Oliva y todas las tropas de Copa de Más Sevilla. Isabel, tú estuviste en el campo. Bueno, Sevilla parece otro ahora mismo, no sabemos hasta dónde llegará, pero bueno, la Real Sociedad no es cualquier rival, a pesar de que viniera condicionado por esa semifinal de Copa. Sobre todo que transmite mucho más de lo que transmití hace mes y medio. Yo creo que el equipo es otro, el equipo funciona y el equipo ha encontrado al entrenador una alineación, un sistema y 11 futbolistas que están respondiendo. Y creo que con eso ha conseguido prácticamente la salvación, algo que parecía para mí imposible con Diego Alonso, imposible, y lo digo así, ahora es una casi realidad. Jorge Liaño, muy buenas noches. Hola, buenas. Jorge, te quiero preguntar, porque vosotros en el desmarque además, yo creo que hoy dais un poco lo que es la noticia del día, ¿no? Quique Sánchez Flores, la renovación, ahora nos va a contar más detalles, los condicionantes que hay en esa renovación, pero tú eres de los que apostaría por la continuidad de Quique, Jorge. Yo tengo dudas, yo tengo dudas. Es un entrenador que está sacando adelante al equipo, discrepo con lo que dice Isaac, porque con lo que está sumando el Cádiz, seguramente Diego Alonso también estaría fuera del descenso. Digo yo que algún partido habría ganado ya esta altura. Puede ser, puede ser. Por lo menos un par de ellos. No, pero ya hablando en serio, bueno, está sacando al equipo de ahí abajo, ¿no? Yo tengo dudas razonables en torno al juego del equipo y sobre todo en torno al proyecto que debe establecer el Sevilla a partir de verano. Y ahí, bueno, pues me gustaría saber si Quique está en comunión con lo que puedan pensar en ese momento en el club, ¿no? De momento veo discrepancias entre una parte y la otra y siendo así, tiendo a pensar que lo ideal a día de hoy sería que no continuase por mucho que, insisto, esté haciendo las cosas bien, porque ya está haciendo las cosas bien, no como el primer mes. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque queda tiempo, ¿no? Seguía todavía no está salvado. Eso te iba a decir, porque además uno de los condicionantes en los que ahora ahondaremos un poquito más es que quede entre los diez primeros para una renovación automática de ese segundo año de contrato, Quique Sánchez Flores. También hay que hablar de Sergio Ramos. Su renovación o no sigue estando ahí en la mesa de debate. Pero vamos a empezar hablando por orden cronológico, no lo último. Fue la derrota del Betis en el Metropolitano. Que yo no se lo decía, Agustín, es verdad, dio la sensación un poco de que el equipo si hubiera competido desde el principio podía haber hecho más allá ante el Atlético de Madrid, aunque también se puede uno quedar con las buenas sensaciones que dejó en la segunda parte con todas las bajas que tiene. Sí, yo creo que lo hemos comentado prácticamente hay unanimidad en ese sentido, ¿no? No hay mucha explicación en el once que pone con Bellerín y Sabalí. Si Miranda estaba bien, Sabalí, que cuando está bien, es el mejor lateral que tiene. Porque, vamos, yo creo que Bellerín incluso ahora mismo, por el estado de forma de todos, sería hasta el tercer lateral. Por detrás de ahí todo el rival, ¿no? Si Sabalí está bien debe de jugar en la derecha y Miranda en la izquierda. Lo que pasa es que a mí me dicen también que Miranda había tenido molestias y que no se sabía, a ciencia cierta, hasta cuándo iba a poder aguantar o los minutos que iba a poder estar y que por eso, Pellegrini, que no es hombre de hacer esas cosas, pone otra vez a Sabalí a pierna cambiada. Bueno, pues Bellerín forma ayer uno de los líos más grandes de que está en el Betis. Además, es un futbolista que este año está muy regular. Y después la apuesta de Rodri. Porque si tú no tienes más y dices, mira, es lo que hay. Cuando había muchas lesiones, vale, pues no hay más, hay que ponerlo. Pero ayer tenía alternativas. Ayer podía haber metido a Chimi por el centro, a Fornal por el centro, a Adden una banda. En fin, que ayer tenía futbolistas como Paranoa y poner a Rodri en un partido ante una de las defensas más fuertes y más físicas que hay. Yo creo que encima la explicación de para buscar velocidad. Bueno, yo eso no lo he entendido. Y obviamente eso penaliza mucho al Betis. Sin poner el foco solo los dos futbolistas. Porque ayer no estuvo bien Marroca, no estuvieron bien una serie de jugadores que habitualmente suelen estar a buen nivel. Y en la segunda parte, pues apareció también William Carballo, que cuando le da la gana, pues él juega de vez en cuando al fútbol. Es verdad que el Atlético de Madrid también le cedió el campo al Betis. Se jugó un poco lo que quiso el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid, como dijo Simeone, acabó con dos líneas de cinco y pidiendo la hora porque ellos sabían que la gasolina les daba para lo que les daba. Salieron fuertes, metieron los dos goles y después a vivir de la renta. Eso el Atlético de Madrid lo sabe hacer muy bien. Es un no presentado del Betis en la primera parte. Y eso ya te hace perder el partido porque difícilmente, por mal que esté el Atlético de Madrid, se lo vas a levantar, claro. Marca es un golazo espectacular, sin el cual seguramente, por mucho que hubiese dominado la segunda parte, ni te habrías metido en el partido de verdad. Y todo viene provocado por una apuesta en escena en la que yo no creo que sea tan importante la elección de futbolistas, por mal que jugase Bellerín, que fue un auténtico desastre, como un poco la actitud del equipo. Sale ahí a verlas venir y he superado un ritmo de juego por el Atlético de Madrid prácticamente en cada jugada. Es que no los veían pasar, el centro del campo desbordado, por fuera tampoco podían los futbolistas del Betis sostener a los del Atlético, Morata generando problemas arriba, muchas dificultades. Yo, si acaso, si acaso, hay algo con lo que no estoy demasiado de acuerdo en cuanto a la visión futbolística de Manuel Pellegrini. Yo creo que Fornals no está jugando en su puesto. Y si bien es cierto que con Fekir e Isco en el campo estaría muy bien ponerlo en la banda derecha, sin ellos creo que es el futbolista del Betis con más capacidad para coger la pelota en el centro del campo y subirla. Creo que es el futbolista de la plantilla más capaz de hacer eso, más allá de William Carballo, que en la primera parte tampoco se habría enterado el partido. Efectivamente, él brilla en la segunda porque el Atlético le da todo el campo y le deja jugar a lo que él sabe jugar. Yo creo que es un futbolista que no va a brillar, por mucho que metiese el gol del Carranza, en la banda derecha. No va a brillar ahí porque es diestro, porque se tiene que meter por dentro para verse más cómodo, porque por fuera apenas tiene salida y ahí sufre. Y creo que es una solución que debe adoptar el entrador hasta que tenga a los futbolistas que tienen que jugar ahí sanos. Es decir, Fekir e Isco. Mientras tanto, pues ahí sí que no estoy de acuerdo con el entrador, yo haría eso al menos. Yo creo que el ritmo alto que le metió el Atlético de Madrid ahora mismo el Betis sufre mucho. Con esos equipos que meten un ritmo tan alto sufre muchísimo por los futbolistas que tiene hoy en día porque la verdad que el Atlético de Madrid ayer quizá a lo mejor juega la mejor primera parte del último mes y medio. Está sufriendo mucho. Después el Betis. Después el Betis. El Betis estamos viendo que con el Pellegrini y el Atlético de Madrid no sé por qué, no sé por qué, pero no termina de cogerle el aire. Lo que dice Jorge, ¿no? Lo sorprendió. Por H o por B. Por H o por B no termina de cogerle el aire. Pero al final cabo, estamos viendo que el Betis en la liga sí está haciendo sus deberes. Yo creo que está en el sitio que tiene que estar con el equipo que tiene. Para mí, sexto es un grandísimo resultado para el Betis. Para mí, para mí. Es cierto que en Europa para mí es fracaso. Fracaso y en Copa del Rey pues también podemos calificarlo igual. Pero en liga, sexto puesto, para mí creo que está bien. Que el partido ayer pueda hacerlo mejor. Por supuesto, lo de Bellerín. Yo es que no entiendo teniendo a Miranda lo que ha dicho Agustín. Si está tocado, lo entiendo. Pero Miranda, Sabal y si está bien Héctor Rival cuando esté poner a Héctor Rival es que Bellerín la intensidad no va con él. Y si tú en el lateral no tienes intensidad va a sufrir mucho. Y poniendo a Samulino por ahí ve que está sufriendo una barbaridad. Es que lo que decía Agustín está demasiado irregular Bellerín. Ha tenido algunos partidos buenos pero es verdad que ayer sí, pero tampoco el futbolista él hacia arriba, mira. Pero no es un deporte defensivo, no es fuerte tampoco. No, él hacia arriba. Es ando bien y todo, le digo. Él hacia arriba va más o menos bien porque es un futbolista que cuando tira hacia arriba pues sale con velocidad, tiene, pero es que es lateral, lo primero que tiene que hacer un lateral es defender. Y en defensa este año está, no es el primer partido que hace malo, ha hecho ya varios partidos. Ayer hace unas estadísticas Agustín en la primera parte pierde 19 balones en 45 minutos es una cosa que no existe. O sea, no hay suficiente cantidad de balón para un futbolista para que pierda 19. Es impropio eso. Es absolutamente llamativo y 0 de 6 duelos ganados. Y después respecto a... Tampoco va bien a los duelos. A lo de Fornall que ha dicho Jorge, es que Fornall es un futbolista que efectivamente puede jugar en cualquiera de los perfiles porque tiene calidad para hacerlo. ¿Pudiera jugar atrás donde dice Jorge? Sí, pero bueno. O partiendo desde la izquierda Agustín para buscar la diagonal por dentro. Pero no lo está haciendo mal. Él desde la derecha no lo está haciendo mal. Y efectivamente cuando el Betis ya empieza a recuperar futbolistas, hombre, ya él no va a tener a lo mejor tanta responsabilidad de pedir tanto la pelota que ahora es un poco... Pero a veces se siente con la responsabilidad de tirar del mar. Pero desde donde está le cuesta porque la salida que tiene es hacia adentro y hacia atrás. Que ya está recuperado que le va a liberar mucho sin estar todavía no sé si va a estar Fekir y Scott todavía le queda. Que es Ayose en la otra banda. Se notó cuando salió. Que es un futbolista que también aguanta la pelota y la pide que cuando estén los dos yo creo que ahí él también va a estar más liberado en el campo. Pero que esto Fran está inventado. Sale Guido el Betis mejora, sale Ayose el Betis mejora. Es que esto está inventado. Que tiene fuera al final esto se nota también. Es que queremos también que funciona una máquina prácticamente sin tornillos. Y cuando aparecen los futbolistas el Betis mejora. Yo he hecho un ejercicio. Son dos titulares los que le faltan. El Betis le faltan muchas cosas y está aguantando ese esto. Eso hay que recorrer. No es que sean titulares. Faltan los tres mejores futbolistas del equipo. Isco, Ayose, Guido. Con lo que hace que tenga mucho mérito seguir como el Betis. Por supuesto. Entonces tú haz un ejercicio y quítale a cualquier equipo de primera división a sus tres mejores futbolistas. A ver si no se nota. Es normal. El Betis cuando tenga si le respetan un poco las lesiones y tenga a todo el plantel jugando de semana en semana el Betis no debe tener problemas para ser sexto. Porque por detrás del Betis ni el Valencia ni las Palmas la Real Sociedad es el único que si despierta puede pelearle esa posición ni Valencia ni las Palmas van a pelear. Ni Getafe ni Getafe ya está más lejos. No lo veo. Yo os pregunto por un nombre propio. Estábamos hablando antes. El de Rodri. ¿Por qué Rodri es un futbolista que no termina de arrancar? Y mira que ha tenido oportunidad. Pero es que ha tenido temporadas con Pelini que ha tenido mucho protagonismo que ha tenido mucho peso pero este año ha caído y lo decía Jorge allí actúa en un puesto que es el eje. Es importante. O sea, Fornal a la derecha Rodri en el centro pero no termina de dar esa salida. Es muy fácil. Vamos a ver. Lo de Rodri es muy sencillo. La decisión que tiene que tomar Rodri es ser cola de león o cabeza de ratón. Rodri es un buen futbolista que juega en el puesto de 10. Más o menos. Lo puedes poner por la izquierda o por la derecha pero no para el Betis. Es un medio punto. Pero claro, si tú pones a Rodri en su puesto a lo mejor no puedes poner o a Isco o a Jose o a Fekir o a Fornal. Claro. Que son todos futbolistas consolidados y mejores que él hoy en día. Rodri tiene una pinta extraordinaria pero a lo mejor Rodri tiene que dar un pasito para atrás para luego dar dos para adelante. Yo creo que es un futbolista. O cederlo a otro club o sacar el Betis un minero y que juegue en un equipo oye, de mitad de tabla para abajo donde Rodri va a ser un futbolista verdaderamente importante. Y que juegue más para él. Claro. Rodri es un futbolista que no tiene el desborde o el desborde que tiene no es muy vertical para decirlo de una forma porque tiene que ir para adentro siempre. Y después no tiene mucho gol. En esa posición si tú no tienes gol y no desbordas mucho tienes que surtir al resto de futbolistas de balones y tienes que jugar mucho. O tener muchísimo físico y suplirlo con trabajo que tampoco lo tiene. A lo mejor a Rodri lo que le convendría es irse a un equipo cualquier equipo de mitad de tabla hacia abajo que ahí en un momento puede tener más protagonismo a la vez por Rioja y que digamos que juegue más para él. Puede ser. Yo creo que es buen futbolista pero es que no llega lógicamente ni a Fekir ni a Isco ni a Yose ni a Fornal juegan en su posición y va a llegar un momento si todo se recupera que no va a poder jugar. Es que no va a jugar. Es que va a llegar un momento que no va a jugar. Y yo creo que lo mejor como estamos diciendo que busque una salida pero que sea buena para todos. Pero no quiere decir que sea mal futbolista es que no le da. Isaac incluso Bacambu y Chimi cuando estén bien van a estar por delante de él. Sí, sí, sí. Porque son futbolistas que pueden jugar en la banda. Que pueden jugar por fuera, claro. En la banda también. O sea que Rodri que renovó para su carrera yo creo que lo mejor que le podría ocurrir es irse a un equipo donde yo sí creo que yo sí creo que yo sí creo que tiene hueco en la plantilla es decir lo que estamos diciendo pero a lo mejor la cuestión es si aporta desde ese claro en vez de ser a lo mejor el 10 o el 11 del equipo a lo mejor pues tiene que ser el 17 y aportar desde ahí que es lo que nos tocó. El futbolista ya con la edad de Rodri tiene que romper y tiene que jugar y en el Betis Rodri con los futbolistas que hay hoy en día no va a jugar cuando estén todos no va a jugar no va a jugar porque hay mucha competencia en esa posición y mucha calidad en ese país. Es en donde tiene el Betis más futbolistas y mejores Uno de esos mejores futbolistas Guido Rodríguez lo decía Isaac aparece ayer vuelve le cambia la cara al equipo la historia es ¿qué pasa con esa renovación? Tú diste información de las posibles conversaciones lo que le ofrecían lo que no Guido está muy bien que diga que es fantástico en Sevilla que todo esto es una maravilla pero lleva un año y pico y no firma ¿por qué no firma? porque obviamente a los agentes lo que les interesa es que el futbolista se mueva para trincar el llamado leñazo y el futbolista está a la espera después de la lesión de que en un momento dado le pueda llegar todavía una oferta importante ¿qué ocurre? que el tema de la lesión obviamente a él le ha perjudicado mucho yo no sé yo no me atrevería a apostar a que Guido va a seguir en el Betis porque si Guido termina bien de aquí a final de temporada que creo que a mí me da la sensación que la firma no se va a producir tan pronto lo mismo llega a esa oferta que él está esperando él tiene la sartén por el mango ahora es el Betis el que tiene que decirle a Guido oye lo que sea lo vamos a hacer ya porque es que si no yo tengo que buscar en el mercado un futbolista y tengo que empezar a moverme pero yo creo que el Betis puede estar relativamente tranquilo ha encontrado un buen futbolista en enero vamos a ver si llega al nivel el de Guido es complicado pero de momento está alcanzando un nivel bastante aceptable con esa tranquilidad juega ya el Betis lo que pasa es que no sería uno serían dos o tres porque se te ha ido ya guardado y se te puede ir William Carvalho y Roca está pendiente de lo que haga el Leeds Roca a ver qué pasa entonces a lo mejor te puedes encontrar en la situación de que te has que hacer un centro del campo completo y tu verano estará centrado en eso en volver a hacer un centro del campo nuevo y es complicado lo de Guido por mucho que él haga guiños y personalmente desee quedarse ¿por qué? porque es muy goloso y porque le van a poner mucha pasta encima de la mesa teniendo en cuenta que donde sea hipotéticamente llegaría gratis pero todavía no se lo han puesto Jorge a mí lo que me sorprende es el pero el acercamiento de ayer con las declaraciones yo evidentemente no sé exactamente si se lo han puesto pero yo no me creo que no se lo hayan puesto ¿a qué otro equipo dices tú te refieres? sí, otro equipo el Betis por supuesto lo ha hecho el Betis el Betis lo que estuvimos hablando el Betis la última propuesta que había hecho era de 10 millones en 4 temporadas netos 2 y medio netos que lo que haría donde debe estar Guido en el escalón un segundo después de Fekir lógicamente en el segundo escalón de futbolistas que más cobran en el Betis y ahora claro a lo mejor el 2,5 después de lo que ha hecho después del Mundial después de pues a lo mejor el agente también le está diciendo aguántate aguántate vamos a aguantar que yo creo que esa es la película ese debe ser el techo del Betis es que el Betis tampoco se lo puede ver mucho más loco pero por eso de ahí la duda que a mí me suele es de ese acercamiento a las declaraciones de ayer o sea las declaraciones de ayer al Betis porque las declaraciones de ayer y el guiño que hace el otro día en las redes sociales es como consecuencia de que el periodo de elección ha terminado y a él no le ha llegado la propuesta que el agente y él estaban esperando aquí aquí vamos a ver aquí no vamos a descubrir nada claro es que él se lesiona en el momento que puede negociar abiertamente con cualquier equipo y ahora se recupera y el futbolista el otro día tuvimos a José Miguel López Catalán y Miguel Calzado en Copemá Sevilla y le preguntábamos por el tema el tema de Guido y fue justo el día que puso la foto Guido Rodríguez que a mí personalmente me sorprendió me sorprendió a mí me sorprendió personalmente y él dijo que sí que se volverían a sentar pero es solo uno a la frase del presidente Ángel Aro diciendo que la oferta ha expirado y que se tendrían que volver a sentar a hablar yo creo que Guido no quiere tampoco quedarse sin nada es decir no se va a quedar sin el Betis por supuesto pero ahora mismo está viendo que ni le han llegado ofertas que posiblemente como decía Jorge alguna llamada ha tenido que llegar seguro pero ofertas formales no pero el Betis no va a ser tonto tampoco el Betis no va a ser ahora el que venga de rodillas a por Guido como dice Jorge tampoco te puedes volver loco tienes que ofertas una cantidad dentro de lo razonable por supuesto el año pasado mañana te viene Ayose otro día Pesela el año pasado ocurrió algo Ayose Ayose termina la temporada a ver qué va a pasar con Ayose y nosotros yo era de los que defendía que el dinero la oferta que le había puesto el Betis encima de la mesa a Ayose en España no había muchos equipos porque allá se está por encima de los 2 millones de euros también ¿cuántos equipos realmente volvemos a lo mismo? Aguido el Real Madrid no lo va a fichar el Barcelona tampoco el Atlético de Madrid es el único equipo español que puede fichar a Aguido el Atlético de Madrid y si se vuelve loco que pudiera pagar ese dinero que lo paga o Real Sociedad o Villarreal otros equipos tampoco no te vas del Betis hoy en día a la Real Sociedad o Villarreal la Real Sociedad no es bajar una pero Villarreal hoy día sí y evidentemente el Sevilla no le va a hacer la oferta claro entonces no tienen muchas más alternativas o es de Inglaterra un equipo inglés que hay allí hoy que Guido diga oye me voy en Inglaterra ganó esta situación Agustín lo que el futbolista quiera pero había gente que pedía hace dos semanas esto tiene un tope que es junio sí ese es el tope pero se va a resolver antes casi seguro yo creo que evidente antes de que acabe la temporada se resuelve y mientras va a poder Guido alternar va a ser titular desde luego el Betis lo tiene que aprovechar Guido quédate Guido quédate ya ha venido jugando no pasa nada además a él le interesa si quiere que venga alguien le interesa jugar lo mejor posible claro la cuestión es si quitas a Cardoso y ahora a Cardoso ahora por Guido no Fran dile ven una mañada a Pellegrini dile no no va a jugar Guido no tienes que quitar tendrá que salir del equipo Marroca yo creo que se van a alternar los tres no se van a alternar no se van a alternar porque Guido como esté bien va a jugar Guido y uno más claro entonces ¿a quién tienes que quitar? a Johnny bueno los tres perdón los otros dos yo creo que no yo creo que quitas al que no es tuyo y que encima ahora mismo está jugando peor que el otro hay uno que es tuyo y hay uno que no es tuyo la apuesta por quién es claro porque Guido va a jugar seguro el que es de tu equipo pero tendrá que jugar Jorge el que mejor esté y el que el mejor futbolita sea pero si está en aparecido nivel incluso mejor Johnny ¿por qué los vas a alternar? si vas a jugar un partido si está mejor sí pero la pareja Guido lo van a jugar los tres eso es evidente Jorge la pareja Guido y Marroca la ha dado mucho el Betis en esta primera vuelta van a bueno la ha dado una primera vuelta de ir sexto o séptimo sexto o séptimo y le ha eliminado de Europa no es una pareja histórica a ver lo normal es que cuando estén todos lo normal es que Pellegrini utilice a Guido y Marroca porque es los que han venido funcionando pero Johnny va a tener muchos minutos habrá partidos en los que juegue Johnny y no juegue Marroca y después como hay hoy en día cinco cambios pues seguro que van a tener minutos todos os pregunto para ayer aquí en Guido sí pero ayer pero ayer que estuvo mal ayer Guido no ayer no era una situación normal porque Guido no salió de inicio no pero pero aquí en Guido no tuvo su mejor día Marroca pero bueno Marroca está haciendo creo que una buena temporada una última pregunta para cerrar el bloque del Real Betis Balompier decía esa acante bueno el Betis con todas las lesiones que tiene se mantiene ahí sexto yo creo que aguantando bien el tirón porque a ti Agustín es que le faltan los mejores futbolistas además no han ganado ninguno de los de atrás lo veis Agustín ahora cuando recupere cuando vaya recuperando a sus futbolistas ahora hay un parón o sea importante semana sin fútbol ¿veis al Betis acabando sexto sin problema? yo creo que sí yo creo que el Betis va a terminar sexto sino sin problema porque evidentemente creo que la Real cuando vaya recuperando futbolismo en algún momento la Real tendrá que despertar y el Atleti creo que conforme vaya acercándose la final de Copa también porque al Betis le pasó el Betis cuando llegó a la final de Copa bueno cuatro días antes perdió aquí con el Elche ¿recordáis que el partido? en tres semanas me acuerdo perfectamente cuando tú vas llegando faltan 15 o 20 o un día o un poco menos para la final de Copa el futbolista dice ya están en ello ya están en ello cuidado que como me den me puedo perder y el Atleti Bilbao hace 40 años que no gana la Copa Agustín si ya están en ello si el Atleti Bilbao no se presentó la semana pasada en el Villamarín y ayer ni siquiera puso los titulares contra el Barça puso cambios en todas las líneas compitió muy bien allá compitió bien porque le ayudó el de enfrente mucho yo con lo que queda no me atrevería yo creo que las plazas las cuatro de arriba cinco, seis y siete pueden alternar pueden sufrir varias ¿cómo ves al Betis? cuando vaya recuperando futbolistas que es lo que decía Agustín que si tú recuperas a Isco Fekir Fornal jugando cada siete días Chimi cada siete días es que el Betis debería de subir mucho sus prestaciones Aguido que es casi un equipo nuevo por ejemplo mirando la Real Sociedad yo veo el Betis favorito para quedar sexto por lo que están demostrando ahora mismo sí por supuesto y yo lo veo complicado pero no no insuperable los ocho puntos del Atleti por lo que estamos comentando porque ya ha habido momentos en otras temporadas que un equipo ha jugado una final en este caso de Copa del Rey como pasa con el Atleti Club y el equipo es normal que dice bueno si yo gano la Copa y me meto en la UEFA Europa League ¿por qué voy a tener a lo mejor que echarle todas las fuerzas en la liga si tengo un partido y puedo hacer eso? no sé yo ahí si el Betis consigue aminorar a cinco puntitos cuatro o cinco yo no lo veo imposible complicado sí pero no imposible y después sí perdona y después ahora dejo a Jorge y después si el Atleti ve que el Girona que ahora que está pasando vuelve otra vez a coger puntos y ya ve que dice bueno pues aquí aquí no vamos a llegar a más evidentemente claro es que son el Atleti tiene que mirar un poco hacia arriba por si puede llegar a la cuarta plaza que es el único de los que está ahí que puede llegar y después mirar hacia atrás Jorge rápido muy complicado lo de la quinta plaza muy complicado la sexta es un mano a mano con la red de la sociedad y depende un poco de cómo estén ellos porque hasta que se han descentrado han sido mejores gelbetis en lo que va de temporada han sido mucho mejores gelbetis porque durante la primera vuelta además de estar por delante se han entretenido en ganar el grupo de la Champions es que han hecho muchas cosas y en la Copa han llegado semifinales es que han hecho muchas más cosas a lo largo del año a pesar de que la Liga estén dos puntos por detraso ¿no? dos lo del Atleti y de Bilbao depende mucho de ellos te tienes que ir a 26-27 puntos de 32 para tener alguna opción es una barbaridad enseguida volvemos nos vamos publicitando volvemos con el Sevilla ahora aquí en Gradacienton después de una pausa publicitaria seguimos aquí hemos hablado del Real Betis Balompié de esa buena trayectoria del conjunto de Manuel Pedrini en Liga a pesar de que las sensaciones sobre todo la primera parte no fueron buenas en el Metropolitano pero el Betis sigue ahí sexto y en la pelea por Europa y ahora recuperando futbolistas cosa que evidentemente ilusiona a los Betis también hay ilusión en el Sevilla porque el equipo después de haber atravesado un tramo de temporada largo y tortuoso parece que remonta el vuelo de la mano de Quique Sánchez Flores victoria ante la Real Sociedad y hay nombres propios que vamos a analizar el de propio Quique también Sergio Ramos y Sara Romero que sigue siendo el efecto de este equipo no sé señor por cuál queréis empezar no sé si queréis valorar primero un poco esa victoria bueno el partido llega muy condicionado exactamente igual que el de la semana anterior del Betis porque los partidos son muy similares por el rival el rival tiene otras cosas en las que pensar aparece con un equipo B y los que son A juegan casi peor que los que que los que vienen de la segunda unidad y sin el casi y muy condicionado por la eliminatoria de este martes contra el Paris Saint-Germain y el Sevilla lo aprovecha como seguramente no lo habría aprovechado en la primera vuelta porque era un equipo peor y más torpe con dos cosas muy claritas defender atrás por acumulación de manera bastante seria y salir muy rápido arriba y ser un poquito más ambicioso en casa que fuera de casa porque a mí el Sevilla de los dos partidos fuera de casa Mestalla y el Bernabéu ofensivamente me ha parecido un espanto pero bueno en casa el día del Atlético de Madrid y el día de la Real Sociedad ha generado mucho a equipos que teóricamente son de los mejorcitos de la liga bueno lo suficiente para en una liga muy barata por la parte de abajo dar sensaciones ahora mismo de que te vas a salvar con holgura oye quien sabe si a empezar a preparar la próxima temporada con más tiempo que nadie que unido al hecho de no estar en Europa pues debería ser visto por el Sevilla de cara a la 24-25 como otra enorme ventaja no jugar en Europa y empezar a planificar antes son dos ventajas muy grandes espero que el Sevilla sepa aprovecharlas yo no creo que sea una ventaja no jugar una ventaja a la hora de competir con aquellos que están en Europa en la liga eso sí pero después un palo tremendo un palo enorme claro y un fracaso dicho sea de paso enorme para mí el otro día el Sevilla mejora mucho la imagen de Quique Sánchez Flores de este último tramo de las últimas semanas al primero que llegó creo que los futbolistas van creyendo en la idea del entrenador o creen directamente esa intensidad esas ganas de ganar cada balón se transmite mucho y yo eso la verdad es que se ve muchísimo en directo en el Sánchez Pijuán y sobre todo que hay futbolistas que es que están brutales yo el caso de Isaac Romero ayer creo que el sábado perdón hace Quique Sala es el mejor partido desde que es futbolista de Sevilla para mí hace un partido brillante y que sale espectacular el partido de Quique Sala no pierde ni un duelo y el Sevilla funciona con un sistema 3-5-2 que al principio pues le costó engrasarlo pero que poco a poco va va ganando adectos dentro de los futbolistas de la plantilla y este Sevilla va funcionando es muy tarde pero pero va funcionando poco a poco que esto va a ser definitivo pues no lo sé yo no sé si seguirá Quique Sánchez Flores el año que viene si va a continuar si va a quedar dentro de los primeros pero que bueno por lo menos lo que va poniendo el Sevilla va compitiendo mucho mejor que antes y va ganando partidos que esto se trata de ganar Hablaba Agustín Jorge de ir preparando ya lo que viene ahí está claro que el punto principal es si sigue Quique Sánchez Flores o no y lo que parece de luego es que Quique la da la vuelta al Sevilla por lo menos no tiene ni punto de comparación con lo que era Diego Alonso y bueno es verdad que es la última tramo de Mendilibar porque antes sí que el equipo funcionó mejor pero lo primero que tienen que tener claro todos para que no pase lo que pasó el año pasado y el anterior es decir todos hemos visto que entre la dirección deportiva y Quique Sánchez Flores pues hay sus cosas porque no han venido los futbolistas que seguramente había pedido o el perfil de futbolista que el entrenador había demandado eso es lo primero que tiene que solucionar el Sevilla y si verdaderamente van a apostar por Quique Quique ¿qué ventaja tiene respecto a Mendilibar? digo por comparar respecto al año pasado que él sí ha manejado vestuarios con futbolistas de de enjundia en las tan vestuarios con Forlán con Kun Agüero en Valencia con futbolistas también de un nivel alto lo digo porque van a quedar en las vestuarios gente como Sergio Ramos seguramente Navas que ese tipo de futbolistas hay que saber manejarlos cuando las cosas no vienen bien cuando vienen maldadas y después obviamente que todo el mundo esté convencido de que Quique es el hombre idóneo para un año en el que el Sevilla va a empezar digamos su transición van a salir muchos futbolistas va a recomponer el equipo y estar convencidos de que es el entrenador ideal para hacer ese trabajo en el momento en el que una de las patas no esté convencido evidentemente la cosa se puede torcer antes Jorge tú tenías dudas mira sí bueno yo tengo dudas en torno a la continuidad de Quique porque veo como dice Agustín veo algunas discrepancias entre el comportamiento de Quique y la hoja de ruta que marca el director deportivo y oye yo creo que a todos un poco a lo largo de estos dos meses y pico de Quique en algún que otro momento nos ha despistado mucho porque ha hecho cosas extrañas el técnico del Sevilla que se han ido aminorando desde el día de Vallecas que para mí es la victoria clave en este periodo hasta la fecha que hay que decir que es exitoso de Quique Sánchez Flores con el Sevilla hablaba Agustín de ese año de transición y yo tengo dos cosas en la cabeza la primera que la transición ya empezó la transición ya empezó con el director deportivo cortando una serie de futbolistas en agosto de 2023 cuando ya iba a empezar esta temporada en curso y siguió en el mercado de invierno la salida de Rakitic y de Fernando es que se han ido futbolistas del Sevilla Rakitic Fernando Papu Gómez y Tecatito especialmente que a lo mejor suponían cuatro de las seis o siete fichas más altas de la plantilla esa transición ha empezado lo que pasa es que todavía queda mucho queda mucho hay creo que son cinco futbolistas más que acaban con trato este verano más allá del entrenador que en circunstancias normales va a acabar el contrato y otros que no acaban con los que no se cuentan y otros que no acaban y a los que les va a quedar un año que son futbolistas de peso en la plantilla Acuña Nesiri Ocampos tres futbolistas pues estamos hablando de uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y Jordán y luego Jordán yo creo que le queda más no recuerdo de memoria pero le queda más porque es otro de los que cobran buen dinero y que evidentemente no cuenta hoy en día para el Sevilla como no cuentan ya no os hay y Rafa Mir por ejemplo además de los cedidos que vuelven claro cuidado con eso que vuelven que vuelven dos tres que no cuajan ni en equipos de mucho menor nivel entonces el verano para el Sevilla es tremendamente importante en ese sentido y como ya creo que te dije aquí hace unos meses creo que lo que le viene al Sevilla ahora más allá de empezar a intentar trabajar antes que el resto si es que puede hacerlo es un poco decidirse de una vez por todas a estructurar un discurso mediante el cual explicarle a la gente lo que hay lo que hay y no venderle a la gente otra vez porque sería la primera piedra para volver a estrellarte la próxima temporada no decirle a la gente que el objetivo es meterte en chato eso no se lo puede contar a la gente eso lo hemos comentado que va a tener respecto a Mendy Libar la diferencia de que a él no le van a decir hay que meterse en Champions al que sea digo a él a Quique o a quien sea imposible le van a decir hay que pelear por intentar estar en Europa que yo creo que debe ser un poco lo objetivo el Sevilla ahora se tiene plantel el año que viene estar entre el 6 y el 8 o el 6 y el 9 pues si entre el 6 y el 9 es pelear por estar en Europa eso es eso es y en relación a Quique que se quede si creen en él si no fuera si no fuera les pasó con Lopetegui hace dos años ya no se creía en Lopetegui y fue un error grave seguir con Lopetegui y el verano pasado no se creía en Mendy Libar y fue un error grave seguir con Mendy Libar pero si lo cambien por favor vayan ustedes a por un entrenador de nivel máximo la pieza clave de un equipo es el entrenador entrenador de nivel máximo que se había tenido varios en los últimos años varios de nivel máximo hombre estar en Europa te ayuda y después si el equipo mejor dicho si la entidad está en condiciones de Agustín pagar lo que va en el segundo ¿Dónde estaba Lopetegui cuando vino Pellegrini? que puede venir que puede venir hay que apostar por ellos ¿Dónde estaba Lopetegui? ¿Dónde estaba el Sevilla cuando vino Unai? mal en un mal momento estaba en un mal momento y vino Unai que es después de Guardiola el mejor entrador español claro pero vosotros en el desmarque pero perdona solo lo del décimo es que me parece importante porque claro si el condicionante para que Quique renueva automáticamente es que esté por encima del 10 es una cosa difícil pero si se da pero eso se puede romper Fran también eso se puede romper ¿Sevilla tiene que ser el que rompa eso si no cree Quique? ¿O qué tiene que pasar? No lo sé exactamente pero entiendo que a lo mejor Quique también puede romperlo claro que no es una obligación no es vinculante que creo a día de hoy que si el Sevilla sigue haciendo rachas de 10 puntos cada 5 partidos pues dirán tanto el Sevilla como Quique que siguen claro es que el Sevilla ahora mismo está bien está bien a mí es un equipo que me parece que tiene muchas carencias creo que el Sevilla tiene que cambiar lo decíamos del Betis si se iba Guido Sevilla tiene que cambiar el centro de campo entero para el año que viene pero es que es entero aquí de momento solo se quedaría Sou Oliver acaba se han ido Rakita y Fernando Agumé es cedido Sumaré te lo quedas si pagas 15 Oliver ya ha dicho que acaba Jordán no cuentas con él solo te queda Lusso perdón Gibril Sou Lusso es el de Manchester Lo que iba a decir antes que tenía razón todo de Emery pero claro Emery viene a un Sevilla en otras circunstancias que futbolista y que plantilla tenía que el Sevilla no pero cuidado Agustín Emery viene a un Sevilla Emery viene a un Sevilla que ha quedado el noveno si ha quedado el noveno pero no tenía no tenía las carencias que tiene este equipo corrígeme si me equivoco se han ido Negredo y Navas el Mejante arriba tenía mucho gol el Nido se ha sentado en una rueda de prensa y ha pedido perdón perdón del Nido se sienta en una rueda de prensa pide perdón y dice que se marca un plazo de tres años de tres años para arreglar el equipo si si pero que tenía como dice muchos más argumentos tenía más argumentos yo es que pienso que no hay que correr porque vas a correr por Quique Sánchez Flores la temporada está en curso él tiene contrato a ver cómo acaba cuando acabe la temporada veremos cómo acaba se acaba bien bien pero que no hay que correr y a Quique Sánchez Flores ya sí o no tranquilidad para que va a correr el Sevilla con este entrenador no tiene que correr absolutamente nada absolutamente nada está tirando de Quique Sala por las circunstancias de guardlo en la derecha cuando tiene que jugar Isar Romero arriba y están respondiendo los chavales tiene carencias en la plantilla para mí tiene muchas carencias como ha dicho Jorge muchas sobre todo en el centro del campo el centro del campo para mí es terrible del Sevilla pero está sacando ahora los partidos adelante y está compitiendo muy bien el equipo a esperar si sigue compitiendo bien pues ya veremos pero como dice Isaac tú ahora mismo ahora mismo tú le preguntas y un porcentaje alto de la gente te dice vale Quique por supuesto pero es que quedan 11 partidos y si ahora cuando el equipo alcance el objetivo en los últimos 6 o 7 partidos el equipo acaba mal ¿qué pasa? hay 3 meses por eso no hay que estoy totalmente de acuerdo hay que correr si todo está pactado ¿qué necesidad hay de correr? no hay que correr ni mucho menos te lo van a te van a venir con una pagando la cláusula eso sí la cuestión es si vosotros veis aquí que como el idóneo para yo no lo tengo claro yo no lo tengo nada claro tú dices que depende de la conversación o sea depende de que yo quiero ver yo quiero ver al entrenador un poco más en consonancia con el director deportivo yo no quiero ver al entrador convocando a Yanusay cuando se ha enfrentado públicamente al director deportivo es que es de locos y poniéndolo no quiero ver al entrenador prohibiéndole al entrenador del filial poner a un futbolista en el partido más importante de la temporada supuestamente para ponerlo él dejame hacer un paréntesis luego durante cuatro para conseguir llevárselo y no ponerlo ni a calentar dejame hacer un paréntesis con el filial el filial juega el sábado en Ciudad Real con el Manchego y el entrenador Quique Sánchez Flores que repito lleva un mes muy bueno no entiendo por qué se deja aquí para supuestamente doblar los puestos a Xavi Sintes a Darío a Manu Bueno que al final juega Lulo a Lulo a varios futbolistas titularísimos en el Sevilla Atlético que se está jugando subir a Primera Federación yo entiendo que si van a jugar no tengo nada que decir pero dejarlos en el banquillo sabiendo que pase lo que pase no van a jugar yo lo veo absurdo y creo que es un error clamoroso no tenía más gente no tendría que complotar la convocatoria no tienes por qué tener 23 nadie te obliga a llevar a 23 pero hombre por lo menos 18 ya dejas más armado el filial yo eso ese paréntesis con el filial no lo entiendo a eso iba yo el caso de Idumbo te ha sucedido otro perdón te ha sucedido en varios partidos incluido el derby chico y te ha sucedido en la eliminatoria de la Nachos League donde se lo quería llevar el entrador esto de Quique es muy fácil lo que voy a decir una vez si el Sevilla encuentra un entrenador mejor bueno lo veremos ahora la cuestión es encontrarlo también encontró un entrenador mejor que Quique de un perfil más alto eso vale dinero y el entrenador tiene que estar dispuesto a venir no es fácil no te va a venir Mourinho porque no bueno o si ojalá ojalá viniese Mourinho para empezar porque nos divertiríamos mucho pero claro imagínate tu día a día como sería el día hecho ¿no Frank? egoístamente hablando no te va a venir Mourinho no va a venir Unai si no si no le dan lo más grande que va a jugar seguramente el año que viene Champions con el Aston Villa y allí es Dios y además a Unai le tendría que dar las llaves del club cosa que tampoco sería un gran problema y a lo mejor por poner un ejemplo más cercano o más factible para Lopetegui es pronto Lopetegui seguramente alguna vez será valorado para volver a Sevilla pero es demasiado pronto yo es que creo que la situación que está en Sevilla y es una cosa que llevo pensando ya bastante tiempo y más de una vez lo he expresado en Copa de Más Sevilla la situación que está en Sevilla necesita que todas y todas y todas las milladas se centren en el entrenador y para eso necesita un entrenador de élite y para eso hay que pagar a un entrenador de élite ¿qué vale más? ¿o qué cuesta más mejor dicho? ¿pagar a cuatro entrenadores por temporada? ¿o pagar a un entrenador que te dé éxitos? al final es lo que hizo el Betis es que el ejemplo está ahí es que el ejemplo está ahí a mí me gustaría saber la diferencia que hay entre la ficha de de un entrador normal del Sevilla y la de Pellegrini es que a lo mejor no es tan grande y seguramente la de Lopetegui en el Sevilla acabase siendo del nivel de la de Pellegrini en el Betis ahora ya andaría más o menos igual un poquito Pellegrini cobra un buen dinero en el Betis porque además ha renovado dos veces y las dos veces la han subido pero no iría muy desencaminada la de Lopetegui os pregunto por otro nombre que también se habla de la renovación Sergio Ramos el otro día sábado protagonista para lo bueno porque efectivamente mete el gol decisivo también hay algunos que dicen oye también sale la foto del gol otra vez la de los dos goles Jorge ¿cómo lo ves tú el tema este? o sea porque parece como que todo va a depender de Sergio Ramos pero Sergio Ramos Sergio Ramos en su declaración en la zona mixta parece que iba a apuntar que la de los dos goles el segundo gol es un fallo del portero que lo está haciendo de cine pero es un fallo clamoroso después de una mano en la frontal del área de Sergio Ramos pero bueno en cualquier caso el tema Jorge ¿tú cómo lo ves? ¿está en el tejado del Sevilla? ¿está en el tejado de Sergio Ramos? ¿es factible que Sergio Ramos siga perdiendo dinero? esto está en el tejado de Sergio Ramos exclusivamente yo creo que el Sevilla le va a ofrecer la renovación creo que el Sevilla a pesar de su dándole lo mismo a pesar lo mismo o muy poco más Sergio Ramos creo que a estas alturas sabe ya que en el Sevilla no va a coger espectacular a lo mejor va a cobrar más que el año pasado no creo que llegue ni al doble siquiera en una ficha muy baja muy baja y de hecho debe ser una de las más bajas de la plantilla y si él si él sigue al nivel en el que está en la segunda vuelta que no en la primera se ganará la renovación por el Sevilla y creo que el Sevilla se la va a ofrecer o sea el Sevilla se la va a ofrecer si sigue a este nivel al de ahora sí si está al nivel de la primera vuelta no le tiene que ofrecer nada al Sevilla pero creo que ahora sí está al nivel para seguir y luego es barato quedarte con Sergio Ramos es mucho más barato que fichar a otro Nianzú otra cosa es que pero va a perdonar tanto dinero otra vez Sergio Ramos si él quiere quedarse en el Sevilla tiene que perdonarlo es su única alternativa otra cosa es mucho dinero si pero ha ganado mucho otra cosa es que vengan desde el mundo árabe pues si han venido poniéndolo otra vez bueno si lo ponen otra vez y él quiere irse pero tú dices de que pueda venir a ver Sergio Ramos tenía ya Sergio Ramos sigue siendo un icono mundial lo normal es que vengan mira Sergio Ramos ya ha cumplido el sueño de volver a jugar en el Sevilla no lo sé a lo mejor él dice oye pues ya jugué en el Sevilla ya cumplí mi sueño de volver pues ahora si vienen dándome la pasta gorda pues a lo mejor me voy y firmo el último gran contrato que no lo sé ahora si él quiere seguir en Sevilla y no quiere moverse de aquí él va a tener que aceptar las condiciones que le ponga el Sevilla yo creo que va a depender solo y exclusivamente de lo que quiera Sergio claro es que no hay más tutilla si quiere Sergio Ramos se va a quedar y si quiere Sergio Ramos decir pues me voy a Arabia me voy a otro sitio no le va a faltar desde la perspectiva del club lo lógico lo lógico yo no sé hasta dónde puede llegar económicamente Sevilla ponte que le dobla dos millones netos dos millones ¿no? dos millones netos bueno pues sí Sevilla puede llegar a dos millones netos claro claro que puede ¿El Sevilla querrá llegar a dos millones netos? si Sergio sigue al nivel que está últimamente seguro que sí ¿será suficiente para Sergio? oye yo creo que a estas alturas él sabe que más de eso no le van a dar yo creo que lo tiene clarísimo porque no es tonto tiene España no y de Europa no no y aparte Sergio Ramos no tiene ninguna necesidad de irse a jugar a otro equipo español no estamos hablando de un futbolista que haya ganado un buen dinero durante su carrera no estamos hablando de un futbolista que ha ganado lo más grande durante su carrera entonces da una diferencia para coger una cosa muy una cosa muy grosera tienen que ofrecerle para moverse de su casa así de claro o tener algún problema físico que a él le haga ver que no que no está para más como creo que está para más pues se lo van a ofrecer oye igual que se lo tienen que ofrecer con más motivo que él a Jesús Navas eso es otro tema pero Jesús Navas sí que le tienen que ir a la baja ¿no va a depender más de Navas físicamente? está mal está mal físicamente y es evidente que está mal pero a Navas en Sevilla le tiene que dejar que sea él el que toma Navas se lo ha ganado lo de Jesús Navas yo ahí soy muy radical yo pienso que Jesús Navas si quiere seguir jugando en Sevilla con 780 años tiene que jugar en Sevilla aunque sea llevando el agua lo que quiera Navas el Sevilla se lo tiene que dar porque Navas es un futbolista que posiblemente haya cambiado parte de la historia del Sevilla ha sido campeón del mundo ha hecho cosas que posiblemente que ningún sevillista ha hecho a lo largo de la historia y no se puede ser más humilde y más normal y más natural bueno lo que él diga lo que él diga Jesús Navas ya lo conocemos un poquito Jesús Navas se ve con ganas de jugar hasta los 287 como dice esa otra cosa es que esté sano o no bueno a Jesús Navas evidentemente hay que cogerlo le van a bajar la ficha porque es muy alta y en Sevilla ahora mismo ya no puede mantener esas fichas y además él ya no está en el rendimiento de hace 2-3 años le van a bajar la ficha y seguramente le van a decir Jesús pero ya no juegas por decreto a partir de ahora siempre ya no es que tú llegues por supuesto que tú llegues el día del partido y digas fenomenal yo juego que eso es lo que pasa con futbolistas del nivel de Jesús Navas aparte de que Jesús tiene unas características muy definidas que cuando empieza a fallarle el físico pues obviamente ya él no va a volver a aparecerse ahora para los partidos para 20 partidos 20 partidos estando sano él se cuida mucho con lo que se cuida con lo que se cuida el fútbol y en el contrato que ponga que luego con Pablo Blanco y por la acción deportiva donde él quiera pero claro a eso vosotros una cosa interesante decía Agusti antes año de transición sería importante creéis vosotros que Navas y Ramos estuvieran en ese próximo año que está llamando un poco a marcar el futuro a medio plazo déjame decir algo que tengo ganas de decir mira Sergio Ramos de la misma manera que digo que ha jugado para mí muy mal en la primera vuelta voy a decir que me consta me consta que ha sido un tío muy importante en ese vestuario me consta que es un tío que es un líder que los compañeros están encantados con él que es un tío importante que es un tío que tira del carro y que por lo tanto es un tío válido para seguir dentro en próximas temporadas igual que Navas lo ha sido siempre pero a su manera Navas no es un tío con una figura pública y tal pero bueno Navas predica con el ejemplo y ya está sin hablar pero me consta que Ramos ha tenido un comportamiento magnífico en el vestuario es importante lo que dices tener referentes en un año en el que va a haber muchos cambios y después hay otra cosa Sevilla por necesidades del guión como todos los equipos del mundo no es porque sea Sevilla ya lo está haciendo va a tener que tener de canteranos son los dos mejores maestros para ir iniciando en el proceso a los que vengan de atrás son futbolistas son futbolistas que hay que tenerlos en un vestuario ¿por qué? porque en momentos complicados los clubes tienen que recurrir a este tipo de figuras para ir regenerando todo y para ser referente como Quique Sala decías tú hablabas tú de Quique Sala de Issa Romero el partido de Quique Sala la verdad que me encantó el otro día yo no lo he visto a un nivel tan 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 alto desde que viste la camiseta del primer equipo del Sevilla no es que no se me pase un tema porque además con la lesión de Mayoral este fin de semana la convocatoria de Luis de la Fuente está próxima para la selección él mismo le abrió la puerta a Issa Romero a mí me parecía pronto pero os pregunto ahora con la baja de Mayoral ¿estáis para ir a la selección? te va a decir que hay quien quita cuando le preguntan por Isco es que a lo mejor no va a Braín tú lo ves ahí en la terna debería estar en la terna por el rendimiento a lo largo del último mes y medio y entiendo que debe estarlo de verdad ateniéndome un poco al comportamiento a lo largo de estos dos años del seleccionador que lleva gente muy joven pero por rendimiento Isco tenía que haber sido titulado en la selección lo que pasa es que yo puedo entender yo puedo entender que no llega un futbolista como Isco él tiene su grupo pensando a largo plazo un futbolista más veterano y tal que además quizás aglutine demasiado juego si estuviésemos en una selección española normal la de toda la vida en la que había que estar año y medio jugando muy bien para ir evidentemente Issa Romero no tendría sitio pero es que hoy en día hemos visto a Gaby jugar casi antes en la selección en el Barcelona en la Miña más lo mismo en su día un futbolista que luego lo fue el Sevilla Munir vemos tantos casos de este tipo que a mí no me extrañaría y hay que decir que el chaval juega el fútbol de maravilla este sábado falló dos goles muy fáciles por lo menos uno muy fácil y otro también bastante claro uno sobre todo pero chaval es que está jugando el fútbol de maravilla si la nombra es porque lo tiene en mente es que no hay mucho delantero español Borja Mayoral no ha ido estaba prácticamente a las puertas pero no ha ido y no ha podido meter más goles quizás Borja Mayoral tiene un perfil más similar a lo que ya hay a Morata sobre todo un perfil más parecido y Issa Romero es de otro tipo de futbolista no sé es que Issa Romero lo tiene muy poco futbolista tiene fuerza físico y clase porque ya ha hecho un par de jugadas o tres durante los partidos que ha jugado en Sevilla que es de recortar cuando parece que le iba a pegar tiene mucho veneno en todo lo que hace tiene cosas distintas tiene cosas distintas por cierto cosas que hace mucho que no pasaba en Sevilla Nava de los Palacios Ramos de Cama Quique Sala de Morón Issa Romero de Lecina Guadalupe de Montequinto o sea que porque no sale ni uno de la capital esa es la pregunta no, sí no quedan los pueblos Issa nadie del Arenado se lo lleva todo Issa a su equipo señores nos quedamos sin tiempo don Jorge muchísimas gracias nada un placer un placer tenerte aquí siempre Issa te espero más por aquí cuando quieras y cuando puedas hablaremos con el Rafa no vuelve a venir gracias a ti muchas gracias y ustedes quédense ahí porque seguimos todavía nos quedan emociones en este grado 101 seguimos aquí en grado 101 tercera parte del programa pero no por ello menos importante porque nos esperan emociones fuertes todavía nos queda mucho de lo que hablé de escuchar a los protagonistas les hemos prometido escuchar a Pellegrini a Quique Sánchez Flores Guido con la renovación ojo porque enseguida la escuchamos pero antes presento hemos tenido un cambio de mesa hemos rejuvenecido la mesa ¿no Alvarito? estando tú que eres el más joven de todos ¿qué tal? muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches Fran que poco te dejas ver por aquí ya me gusta más una calle que con tonto un lado el ritmo callejero te está llevando te está llevando por la mala vida por la mala vida pero bueno menos mal que te he te he pertrechado adecuadamente para poder desplazarte a los sitios de eso hablaremos enseguida pero bueno todo bien ¿no? todo perfecto de vez en cuando siempre está bien pasarse por aquí con una mesa con grandes personas y grandes periodistas nos honras con tu presencia al igual que siempre nos honra cada lunes Edu Saninha no falla Edu que tal muy buenas noches muy buenas querido aquí tenemos ganas de escucharte porque bueno no sé si el efecto Quique te está te está levantando la moral en fin como estás viendo todo lo que está pasando traes cositas vas a contar cositas contaremos cositas eso es lo importante y por supuesto este trío Calavera lo complementa Paula Sánchez ¿qué tal Paula? muy buenas noches muy buenas noches Frank ¿qué tal? oye Paulita vamos tenemos que repasar cosas interesantes estábamos hablando la semana pasada la final de la Nation League con ese fútbol femenino con esa gran entrada en la cartuja efectivamente y qué pedazo de final vivimos allí que tú estabas allí estás muy cerquita allí estuve a pie de campo que un poquito más me tollo el gol a pie de campo bueno es de lo poco que te faltó nos tienes que contar cómo fue aquello esa experiencia y también una prueba como el Duarlón de Sevilla que refleja refleja también siempre lo bonito de deporte lo sacrificado siempre nos quedamos en el fútbol pero hay cosas al final Sevilla es muy versátil que nosotros tenemos el fútbol que tenemos otros deportes y que Sevilla es una gran cita para coger a todos los deportistas de élite y unas imágenes que deja ese Duarlón impresionante espectacular enseguida vamos a a contarlo y vamos con todo ello pero como les habíamos prometido tenemos que escuchar a los protagonistas a Manuel Pellegrini a Guido Rodríguez importante hablando de su renovación yo creo que lanzando un mensaje optimista y también por supuesto optimismo tanto en Quique Sánchez Flores como en Sergio Ramos y el resto de jugadores del Sevilla después de esa victoria ante la Real Sociedad bueno no sé si es la sensación yo creo que para poder ganar aquí jugando contra un gran equipo como es Atlético de Madrid hay que hacer 90 minutos sin errores que nosotros en el primer tiempo cometimos errores importantes sobre todo en la salida de balón que fue lo que nos costaron los dos goles y el penal que ellos cerraron entonces en el segundo tiempo corregimos un poco esa no salir de afuera hacia adentro porque es donde ellos presionan bien creo que tomamos el control del partido y tuvimos suficientes oportunidades para al menos haberlo empatado así que me deja muy contento la segunda la segunda parte del equipo creo que en la primera regalamos un poco los goles a pesar que lo habíamos hablado pero en estos partidos no se pueden cometer errores los cometimos y nos costó el resultado pero en la medida que juguemos como jugamos el segundo tiempo creo que vamos a lograr nuestro objetivo que se intentan nuevamente estar en los primeros lugares para llegar a Europa a ver los partidos duran 90 minutos nosotros cometimos errores en el primer tiempo que ellos le permitieron hacer dos goles y tuvieron también un lanzamiento penal yo creo que no se puede solamente ver la parte que uno hizo bien porque también hizo la primera parte no la hicimos bien creo que es difícil irse con la sensación de que jugando de visita contra el Atlético de Madrid uno perdió una oportunidad grande de haber seguido sumando puntos lo intentamos en el segundo tiempo creo que estuvimos cerca de lograrlo en la medida que juguemos así creo que seguimos creciendo y todavía quedan 33 puntos para independiente de lo que hubiera pasado hoy día 33 puntos para seguirlos disputando hasta el final del campeonato extrañaba el poder terminar un partido esa sensación de cansancio de jugar de estar adentro es un deporte colectivo y bueno hoy lo más importante que era ganar o por como se dio el partido sumar no pudo ser y bueno es un poco rara la tarde por eso que es verdad que salimos por ahí un poco desconcentrados o con una marcha menos creo que es algo de todo el equipo que hay que mejorar es verdad que es un gran equipo también el que teníamos enfrente que juegan bien que tiene jugadores que en el mínimo error te la hacen pagar car y bueno creo que eso fue lo que pasó si bueno el equipo creo que cambió un poquito creo que que nada que hay que seguir que no queda otra que nos quedan varios partidos que nos tenemos que seguir haciendo fuerte y saber las cosas que tenemos que cambiar y saber las cosas que tenemos que seguir haciendo siempre fui muy claro con eso y no me escondí nunca para hablar hay veces que tampoco dije mucho porque no hay muchas cosas que decir estamos en buenas sintonías como lo tuvimos siempre con el club con la gente del club con mi entorno estamos hablando ojalá que siempre lo dije yo quiero lo mejor para el Betis amo este club amo esta ciudad soy muy feliz acá y ojalá que se pueda dar las cosas buenas para los dos así que bueno veremos es verdad sé todo lo que lo que se habla y todo lo que hay afuera y sé que la gente a veces se enoja o me dice cosas lindas lo entiendo lo único que le puedo decir a la gente es que yo los quiero mucho que soy feliz que estoy contento acá y que bueno que ojalá que sea lo mejor para todos no me gusta hablar de claves yo no creo en nada que no sea trabajo yo solo creo en eso solo creo en que la consistencia es producto del trabajo del deseo de llevar de trabajar muchas horas de mucha dedicación transmitir esa pasión para los que nos dedicamos a esto y luego esa pizca de suerte que hay que tener siempre en cada partido para que te acompañe no creo en milagros no creo en teclas no creo en nada o sea de eso no creo en el trabajo en la consistencia y en el deseo de querer siempre hacerlo un poco mejor lo más emocionante de todo quizá es reconectar a los jugadores con su gente con sus aficionados yo creo que esa es la felicidad mayor que yo me llevo yo si me puedo sonreír de algo es porque me imaginaré durante unas horitas me estaré imaginando cosas que han pasado en el partido y que me han gustado mucho y que vaya la gente feliz al campo de fútbol aquí a Sanchez Pizjuán creo que es de lo más emocionante que te puede pasar es maravilloso que estos chicos marquen el camino creo que os lo dije al principio de jugar Isaac que marcaba un camino que marcaba una forma de entender la profesión y de entender el juego y esto vale para Quique y vale para todos estos chicos que quieren asomarse con esa fuerza a nosotros nos maravilla nos emociona más que maravilla nos emociona a ver gente joven porque en algún momento fuimos jóvenes en algún momento tuvimos 19 años en algún momento tuvimos entrenadores que ya no están con nosotros que nos pusieron y que nos dimos cuenta que lo importante es entrenar es muy importante porque te abre la puerta pero los que hacen todo son ellos nosotros seguiremos pensando en cada partido no vamos a pensar ni cuando vinimos como estábamos ni como estábamos allí contento por el resultado que era muy necesario para seguir pues sumando escalando posiciones de ahí de los puestos de abajo y la verdad que contento un partido muy muy serio en líneas generales no solo la defensa sino también habíamos estudiado muy bien a rival ahora que tenemos un poco más de tiempo para preparar los partidos y la verdad que los primeros minutos yo creo que insistiría en eso el equipo salió muy metido que contento de ponernos con un resultado favorable tan pronto que te permite al final jugar de otra manera a nivel personal muy contento de poder también no solo a nivel defensivo que creo que al final es el objetivo de la defensa ser contundente dar seguridad a las líneas de delante y bueno si después puedes contribuir también a balón parado con goles pues es cierto que venía hoy en un momento muy delicado porque a este tipo de rivales hay que matarlo porque cuando le dejas una ventaja mínima con cualquier balón cualquier jugada pues se te puede complicar afortunadamente después de ampliar ese resultado pues el segundo gol de ellos pues no ha sido significativo para sumar los tres puntos nosotros teníamos que salir desde el principio a matar porque aquí en el Sánchez-Pizjuán con la presión con la presión que hacemos la afición nosotros sobre todo ellos eran chavales jóvenes tenían que estar un poquito ahí nerviosos que se les notara y ya te digo con los dos goles que hemos hecho pronto yo creo que se ha notado y al final dos balones parados lo que te hace ahí sufrir un poquito pero el partido creo que ha estado bastante solvente estamos en la buena línea y vamos a seguir así para mejorar lo que tenemos que mejorar y nada hay que seguir trabajando y ayudando al equipo ahí estaba Sergio Ramos y todo lo que hemos ya tratado en esta mesa de debate esta noche sobre su posible renovación o no quiero escuchar la opinión de de Edu Saniña Alvarito también la tuya porque bueno se avecinan días de guardia de búsqueda de la noticia de la renovación de Sergio Ramos así es pero bueno vamos a ver como dice Sergio hasta el final de temporada se tienen que poner en contacto tanto el club como el jugador pero yo lo veo en una situación algo complicada bueno va a haber días que los que va a haber que trabajar esa noticia fíjate que hoy veía un vídeo durante el día veía un vídeo de Sergio Ramos por la carretera feliz creo que él creo que él mismo lo ha subido a sus redes sociales ¿verdad? si lo ha subido como se nota que Sergio Ramos va al grupo a la negrilla tiene buenos neumáticos la verdad que con ese coche la seguridad al volante lo va a importar neumático y mecánica rápida lo tiene totalmente controlado fíjate con la seguridad que iba mirando por la ventanilla estaba mirando sonriente no descartes que viniera del taller o sea que en grupo a la negrilla tú lo sabes bien porque te han tratado allí de maravilla de maravilla siempre venía contento Sergio Ramos porque le han puesto el coche a punto mecánica rápida neumáticos los mejores de Sevilla al mejor precio ya lo saben ustedes grupo a la negrilla Edu esa niña va a ser el próximo en aparecer por allí Edu ¿cómo ves tú ese tema de la renovación de Sergio Ramos? a ver lo estoy a protagonista de nuevo para lo bueno y para lo malo ¿no? cierto cierto pero bueno yo escucho al final del partido en esas imágenes que ha subido el Sevilla de la celebración muchos Sergio muchos Ramos muchos Ramos bueno no sé ¿cómo ves tú el tema? porque sabemos que va a depender de él pero también en las declaraciones de él en zona amistad te hacían pensar que estaba un poco por la labor a ver Sergio viene a reconciliarse con el Sevilla y Sergio viene yo creo que a quitarse la espinita de jugar y de participar en el primer equipo del Sevilla después de esa salida al Real Madrid es verdad que Sergio viene perdiendo dinero dejando de ganar mucho dinero porque obviamente Sergio Ramos es un es un futbolista que puede pillar el contrato que le dé la gana en Arabia Saudí en Estados Unidos en los sitios donde ahora mismo hay hay verdadera pasta y veremos a ver yo creo que Sergio Ramos si no sigue se va a volver a poner en la diana del sevillismo es como no me vengo un año intento reconciliarme y me voy yo creo que ahí eso también lo va a tener que sopesar Sergio Ramos el venir para solo una temporada yo creo que desde la presidencia más que desde la dirección deportiva desde la presidencia del club van a apostar por Sergio Ramos es una apuesta personal de José María del Nido Carrasco y yo creo que la va a mantener creo que Sergio Ramos para quedarse en el Sevilla obviamente tiene que aceptar un contrato similar al que tiene ahora un contrato muy a la baja y veremos a ver tienen que ponerse de acuerdo las dos partes yo creo que si sigue Quique Sánchez Flores va a querer tener a un futbolista como Sergio Ramos y ahí yo creo que el que menos voz tendría sería Víctor Horta porque además yo creo que a Víctor Horta también le está convenciendo la temporada de Sergio Ramos no está siendo yo creo que efectivamente creo que tiene poco que decir pero hay un factor interesante que tú apuntas ese sentimiento un poco de obligación que puede tener Sergio Ramos para no venir solo un año porque tú crees que la afición no entendería este año y olvidar todo lo pasado y hace falta algo más yo creo que a Sergio Ramos le hace falta terminar su carrera aquí o estar dos o tres años y después pillar el último contrato en Estados Unidos o en Arabia Saudí escuchábamos la semana pasada aquí al maestro Manolo Aguilar que decía que obviamente la vida de Sergio Ramos no es la vida que llevamos nosotros que pierde mucho dinero pero también creo que a Sergio Ramos no le hace falta a día de hoy el dinero creo que a Sergio Ramos se puede mover también por otras cosas porque a Sergio Ramos ha ganado muchísimo dinero del fútbol se ha pegado en el Madrid cobrando muchísimos años un patizal y creo que si Sergio quiere que si Sergio está a gusto va a ser cuestión de cuadrar un poquito números a lo mejor cobrar algo más y tener pluses por otro tipo de cosas pero creo que la afición hablamos antes del sentir de la afición creo que la afición no vería nada bien que Sergio Ramos se fuese en junio o sea tú vienes a poner encima de la mesa un poco que sería la oportunidad de Sergio Ramos de hacer otro acto de sevillismo y de terminar de cerrar un poco Alvarito todo aquello bueno todo ese borrón que hubo mientras que estuvo en el Madrid y terminar digamos de cicatrizar esa herida que había tú lo ves como Edu porque a ver estamos hablando de mucho dinero yo Sergio Ramos bueno de lo que dice Edu si los futbolistas tienen mucho dinero yo opino todo lo contrario prácticamente que Edu cuando llegó aquí Sergio Ramos al Sevilla él no mencionó nunca aquí la palabra de quedarse más de un año sino de que ya se iría viendo no dijo en ningún momento que le gustaría retirarse en el Sevilla sino que era una deuda que él tenía pendiente de volver a Nervión por José Antonio Reyes por cómo se fue en su día y vamos al principio todos los futbolistas se le preguntaba a Sergio por ganar la liga por hacer un gran papel en Champions el equipo finalmente ha sido un desastre total es cierto que ahora está un poquito en remontada pero yo no sé si a un jugador de la categoría de Sergio Ramos hablando ya coloquialmente le renta quedarse en el Sevilla por cómo está ahora mismo vamos a tener en cuenta que Sergio Ramos es un jugador de alto prestigio y que es cierto que lleva cobrando muchísimo dinero en el Real Madrid pero es que probablemente le queden dos años a muy buen nivel para que venga Arabia con 20 millones de euros al año ¿a muy buen nivel? muy buen nivel para el fútbol en Arabia pero entonces entre irse a Arabia y quedarse en el Sevilla es lo mismo no si quiere competir no, no, no Edu, Eduardo no es lo mismo si hablamos de competición no estoy hablando de eso estoy diciendo que Sergio Ramos ha cobrado mucho dinero es cierto pero los jugadores también piensan mucho en el dinero contratos futuros etcétera y si te ofrecen 40 millones de euros o quedarte con 2 millones de euros en el Sevilla esa es decisión personal de Sergio Ramos pero hablamos de competición competición o dinero quedarse en el Sevilla sin jugar a Europa yo creo que Sergio Ramos no estaría dispuesto pero lo que tú dices Alvarito es interesante es decir tú lo que dices es que no se le puede acusar de poco sevillismo a Sergio Ramos porque no aceptara ganar ese dinero él dijo o sea él cuando llegó al Sevilla ya lo dejo claro yo vengo aquí porque tengo ya una deuda la deuda ya la he cumplido que yo creo que era llegar a un Sevilla de Champions League intentó hacer un buen papel ha sido eliminado de todas las competiciones europeas prácticamente al 90% no está garantizado que el Sevilla juegue competición europea el año que viene Sergio Ramos va a estar en el Sevilla Fútbol Club cobrando un millón de euros sin jugar competición europea por un amor a unos colores cuando él dijo yo tengo una deuda pendiente lo que es una realidad es que a día de hoy Sergio Ramos no tiene nivel para jugar en competición europea de hecho Sergio Ramos a día de hoy es el tercer mejor central de la plantilla del Sevilla por detrás de Badé y de Quique Sala por lo como quieras pero no es Sergio Ramos para Sergio Ramos se ha tenido que cambiar el sistema para que él pueda jugar como Sergio Ramos a día de hoy no puede jugar con dos centrales porque no le dan las piernas Sergio Ramos el otro día vuelve a salir en la foto negativa son muchas en la temporada entonces Sergio Ramos lo más lógico que si mira por el dinero se vaya Arabia Saudí o se vaya a Estados Unidos lo más lógico y lo más normal del mundo pero Sergio Ramos ya salió mal una vez del Sevilla y dejar al Sevilla sin competición europea el Sevilla no va a tener competición europea el año que viene y en una situación de club falta falto de jugadores importantes yo creo que eso la afición del Sevilla no se lo perdonaría a Sergio Ramos porque de hecho el venir este año al Sevilla hay mucha gente que eso le da exactamente igual en el tema de Sergio Ramos hay gente que le tiene hecha la cruz a Sergio Ramos porque hay que recordar pero si se quedara da igual no yo creo que si se queda tiene una opción de que la gente diga mira sigue perdonando dinero por estar en el Sevilla pero creo que utilizar al Sevilla una temporada porque no le había salido nada mejor bueno yo creo que Edu eso es futbolísticamente no lo dudo para nada yo no lo dudo un equipo en Champions League que viene de ganar ninguna competición europea yo discrepo en eso yo discrepo en eso porque yo porque yo tengo la información de que Sergio Ramos desde junio desde que termina con el Paris Saint-Germain su objetivo es quedarse en España y que la primera opción que tenía era el Sevilla otros podrán tener otra información es la que yo tengo con lo cual yo eso de que Sergio Ramos no tenía otra opción mejor y vino aquí al Sevilla más competitiva más competitiva aunque sí me parece que lo que dice Edu puede representar a muchos sevillistas es decir que entiendan que para una temporada bueno pues que esto no compensa o que no es suficiente en esa intención de Sergio Ramos de darle la vuelta a su situación con el Sevilla a ese reencuentro esa cicatrización de aquella herida que hubo en su momento y que haga falta poner un poco más yo también en esto lo que creo es que hombre perder 30 millones de euros en dos años ya puede haber ganado Sergio Ramos todo lo que quiera creo que es una cosa para tener en cuenta antes de que nos vayamos al Pro Deportivo quería preguntaros a los dos por un tema que es el mismo similar quizás no igual evidentemente en el Betis Guido Rodríguez Alvarito había mucha gente que antes de que jugara con Atlético Madrid estaba pidiendo que había que mandar a Guido a la grada porque bueno se terminaba de cerrar esa renovación yo creo que él también nos pasó adelante con sus declaraciones las hemos escuchado ahora mismo bueno no sé cómo valoras esa situación pues la situación yo creo que ha cambiado de la noche a la mañana bueno tú lo entenderás más porque eres padre pero cuando nació su hija yo creo que todo se le pudo cambiar a Guido yo creo que como Sevilla ya siendo ya sevillano es una ciudad espléndida para poder criar a tu familia aquí y el Betis está a un gran nivel con un gran proyecto y yo creo que Guido se arrepiente de poder marcharse de un sitio así es como nos lo ha planteado a través de sus redes sociales ahora queda negociar queda ver si realmente Guido no tenía ningún preacuerdo con el Atlético de Madrid y queda ver si realmente las condiciones del Real Betis le favorecen a él pero yo creo que ahora mismo por la labor están de las dos por seguir prolongando ese contrato yo creo que a Guido se le ha cerrado la única puerta que tenía abierta más allá del Betis la única puerta competitiva que era el Atlético de Madrid porque ha firmado no solo era el Atlético el Club Barcelona está también muy interesado en invierno y en verano el FC Barcelona muy interesado el FC Barcelona tiene en ese puesto a futbolistas tiene a Frenkie de Jong que no te lo puedes quitar de encima tiene a Oriol Rumeu que se lo está deseando quitar de encima pero porque no da el nivel yo quiero ver si el Barcelona viene a por Guido a día de hoy yo creo que Guido lo mejor que tiene es el Real Betis que oye que no es moco de pavo porque el Real Betis el año que viene va a entrar nuevamente en competición europea si no hay una hecatombe va a entrar en competición europea y Guido sabe que jugar en el Betis a día de hoy es lo mejor yo creo que ahí los que han liado todo el asunto han sido los representantes a Paula Sánchez le gustaría que Guido se quedara aquí a mi me encantaría que Guido se quedara porque es una pieza fundamental el Betis ha demostrado desde que llegó y hasta ahora que ayer lo vimos que él fue una pieza clave de que diera un vuelco el equipo en la segunda parte porque en la primera parte estaba en la deriva total y absoluta o sea tú independientemente Paula de que se quedara o no hay que aprovecharlo futbolísticamente hay que aprovecharlo lo que se pueda y que al final es una pieza fundamental ya dentro de la plantilla porque se ve que es uno de esos capitán es uno de esos jugadores que tiene esa experiencia que tiene la voz de poder mandar en el equipo y de poner orden ahí dentro porque vemos que también está Isco está Pesela pero él es una pieza fundamental en los planes de Pellegrini bueno yo por cerrar ya este capítulo evidentemente vamos a estar muy pendientes pero estoy un poquito con Álvaro lo de las declaraciones de Guido no sé si a raíz de su paternidad pero desde luego es un paso adelante acerca de esa posibilidad de que renueve Álvaro tú sabes que tú estuviste en la cartuja yo también estuve con Paula tú estuviste en la cartuja final de la Nations League oye Paula el ambiente fue espectacular más de 30.000 personas claro no se llena el hecho de la cartuja que se dice pronto es que verá que tuvimos esa semifinal que a lo mejor lo estuvimos comentando que dejamos una imagen más agria de lo que fue ese evento pero la final es verdad que la gente se volcó y hubo un ambientazo en el estadio cuéntame Alvarito cómo estuvo Paula Sánchez no sé si te he dicho que Paula Sánchez va a estar viniendo aquí porque Paula es parte nuestra de Grada 101 pero hoy es verdad que es el día que acaba su formación en 101 Televisión en Sevilla nadie mejor que tú para decirnos cómo estuvo allí porque bueno está en todos lados yo se lo voy a decir una cosa que no me falta nada ¿te puede decir que nadie ha aprovechado unas prácticas en un trabajo más que Paula Sánchez yo se lo voy a decir una cosa a los titulares de la final en la zona mixta el 90% fueron dados por Paula porque las mejores preguntas a Jenny Hermoso fueron por Paula todas las preguntas fueron de Paula y luego el seguimiento de campo lo estamos viendo en pantalla cuidado no me salte al campo Frank porque me podía meter en un lío porque si no yo me llego a coger allí la copa hay un Frank que hay que buscar bueno aquí ya tenemos entró de Pécaré de redactores y estaba grabando una final de la Liga de Naciones impresionante y tú histórico pero te digo lo mejor lo mejor de Paula yo creo que tenemos que detenerlo un poquito aquí es que ha puesto el mismo empeño en grabar una final de la Liga de Naciones que en otros reportajes que hemos visto que nos va a poner Dani y que me acuerdo de aquel reportaje de las 3000 viviendas ¿verdad? me hace hasta emocionar me ha puesto no pero hay que decirlo porque la gente te tiene mucho cariño se van a seguir viéndola pero yo creo que hay que hacer un parón aquí y llegar a nuevas etapas y hay que destacar la gente que le pone pasión que le pone trabajo a las cosas y la realidad es que la querida Paula Sánchez lo mismo le puso la misma pasión en la carrera que se pegó desde el fondo de la portería donde ganó la selección española a un reportaje por ejemplo de las 3000 viviendas con la pasión que le pone la gente allí con los niños y yo creo que hay que decirlo ¿pauleta? ¿con qué momento te quedas? yo me quedo con pues no lo sé que son tantas cosas porque verte desde que eras pequeña pues con un sueño de lo mismo pues estar en los campos de fútbol verte con otros grandes periodistas y aprender de ellos y ves ahí de tratar de tú a tú es que me emociono porque muchas cosas y no sé y ves que al final se te tiene en cuenta tanto esa confianza en vez que que puedes hacer muchas cosas que puedes plantarte allí con grandes periodistas que al final hombre que manda un respeto pero tú vas ahí con esa ilusión y con esa confianza que te da que tú me la has dado Fran para mí ha sido un sueño yo me quedo por ejemplo eso con con la maratón de Sevilla que me lo pasé genial la historia tan bonita que encontré ahí que es verdad dices tú vaya delita levantarte a las 7 de la mañana las carreritas a las 7 de la mañana pero irte allí para mí contar las historias ver lo que nos dice la gente y ver esa felicidad en las caras de todo el mundo cuando te ven que tú vas a contar las historias de ellos a través del micro para mí es lo más en el Benito Villamarín ya en el Benito Villamarín ya me cogieron cariño a la gente y va la gente sola a buscar a Paula Paula y Gonzalo Tortosa eran las dos piezas fundamentales que había ahí estrellatos y personas emblemáticos como por ejemplo el del capote no me acuerdo cuando saqué allí que me vino ese hombre en el Benito Villamarín haciendo un recuerdo rápido ha grabado una final de Liga de Naciones bueno ha preguntado a todos los protagonistas ha cubierto toda la temporada del Real Beto y Balompié y del Sevilla y el Sevilla Fútbol Club esa junta del Beti también del fútbol más modesto los mejores reportajes que se ha hecho siempre hay que decirlo no quiero apreciar a nadie pero bueno en la Paula Neta a todos montar la Paula Neta o sea estamos todos en el barco de Paula ¿cuánto nos queda Dani de tiempo? porque nos queda un minuto nos queda un minuto nos dice nuestro querido Dani Ruiz con Sergio Pro ahí también Sergio Pro también quiere mucho a Paula Sánchez a la valora por eso yo creo que hoy Dani nos centremos en un planito de Paula y que tuviéramos el detalle de darte las gracias en este programa por esa pasión por ese trabajo por esa alegría en fin yo creo que por aunar un poco todas las características que tiene que tener una periodista que va a tener muchísimo futuro que ya es de presente y que te agradecemos también personalmente los que estamos aquí porque ha sido un placer tenerte con nosotros te vamos a seguir teniendo pero hoy había que pararse hoy termina una una etapa y hay que darte las gracias por lo maravillosa que eres y por la alegría que nos has traído muchísimas gracias las gracias más a mí para todos vosotros como me habéis tratado sobre todo a ti Fran vaya tela yo no quería llorar me lleva todo el día aguantando pero te digo ya no podía más que de verdad muchas gracias por haber confiado tanto en mí por haberme enseñado sus valores de periodista por haberme enseñado que puedo hacer muchas cosas muy guay que puedo disfrutar de esta profesión y que al final los sueños se cumplen y que poco a poco pues espero que esto sea el camino el comienzo de un gran camino y que sobre todo que sea a tu lado Fran muchísimas gracias y a Alvarito y a Edu que son espectaculares y a todos que es que os quiero os amo a todos a mi Sertia a mi Dani a María a todos os quiero va a ser el principio de un camino eso no tenemos ningún tipo de duda ninguno señores nosotros nos vamos ya no podíamos tener mejor final hoy les agradecemos como siempre haber estado ahí cada lunes con nosotros la semana que viene les esperamos el martes horario especial de grado 101 el martes porque ya saben que el lunes juega el Sevilla visita la Unión Deportiva Almería nos marchamos con esa alegría y con esas cosas tan bonitas que nos aporta Paula Sánchez hasta la semana que viene